Hola, en este video revisamos la ración de comida de combate italiana, se la dimos a comer a los habitantes del bosque y buscamos la cámara que nos habían robado en el bosque. Esto va a ser muy interesante. Desde el exterior, la ración de combate italiana es muy similar a la rusa. Vamos a abrirla y a echar un vistazo. Entonces dentro hay una caja de cartón, aunque no, parece que realmente son tres. Aparentemente dividieron toda la comida en tres comidas. Desayuno, almuerzo y cena respectivamente. Comencemos con el desayuno. Vemos aquí tres cepillos dentales y también una pequeña pasta de dientes. Bueno, me parece que te vendría bien un solo cepillo de dientes. Todos los italianos usan un cepillo de dientes diferente para cada cepillado. De acuerdo, sigamos adelante. Luego tenemos estas bolsas de basura que son desechables. Una cuchara de plástico desechable ordinaria bastante endeble, diría yo. Luego azúcar, té granulado, tabletas desinfectantes para el agua y un buen capuchino instantáneo. Lo haremos más tarde. Dos de estos mermelitos y también pastillas de combustible para la estufa. Y la estufa misma. Iremos al bosque más tarde y lo probaremos. Pero adivina qué más había allí. ¿Qué piensas que es? No, no es una mezcla de bebida instantánea. Es una especie de bebida que tiene un volumen de alcohol del 40% que es casi como el vodka. Esto es una sorpresa. Pero además de todo eso, nuestra situación con la comida del desayuno es un poco triste. Solo una barra de cereal de chocolate como esta. Quizás se supone que debes compensar el resto de tu comida con este trago de whisky. Hacemos el té y este es el desayuno que tenemos. Está bien, vamos a preparar el almuerzo, pero esta vez saldremos al bosque para probar la estufa de inmediato. Pero de camino al lugar de disparo, encontramos un agujero como este. Y había algunas cuevas en él. Había un terreno excavado cerca de las cuevas y nos pareció que alguien debía vivir allí. Esperamos un rato, pero nadie salió. Supongo que solo estaban asustados. Mira el video hasta el final y ve cómo localizamos a este habitante y cómo nos robaron la cámara. Mientras tanto, vayamos a la ración. Abrimos el almuerzo y tenemos un juego de cubiertos. Y también dos de estos paquetes que son una especie de cracker según entendemos. Se desmoronaron un poco, pero está muy bien. El juego de cubiertos incluye todo lo necesario, una cuchara, un tenedor y un cuchillo. Abrimos la mermelada y la untamos sobre el pan. Se ve delicioso y también esto sabe muy bien. Prepararemos nuestra estufa. Y esta es la olla donde vamos a calentar todo lo que comemos. Bien, tenemos algunas latas. Minestra de pasta. Bien, el nombre suena bastante sabroso. Echemos un vistazo. Y guau, mira esto. Tiene mucha pasta. También hay frijoles en la salsa. Tomamos la siguiente lata. Y dice que esto es pavo en gelatina. Vaya, trozos de carne en gelatina. Ni una onza de grasa o de cartílago. Toda carne pura. Y hay mucho de eso. Mira lo grande que es esto, que ni siquiera cabe en la olla. Se ve muy delicioso. Y tenemos que calentarlo rápidamente. Tomamos las pastillas de combustible para la estufa, las metemos y la encendemos. Ponemos la olla y la calentamos. Este combustible por cierto, se quema bien y no emite un olor desagradable. Incluso podríamos cocinar en el interior. Tenemos este tipo de avena, la cual es muy rica. Además, la porción es tan grande que no las comimos dos personas y dejamos un poco para esos animales que viven en las cuevas. A ver si luego se lo comen. Encendemos otra tableta de combustible y calentamos un poco de agua para hacer un cappuccino. El cappuccino no es tan bueno. Por cierto, habíamos tenido mejores en las raciones anteriores. Nos queda una lata más. Y aquí tenemos este cóctel de frutas. Muy parecido a lo que había en el MRE alemán, si se acuerdan. Como empezó a llover, manejamos rápidamente a casa y nos encontramos que se nos había olvidado mostrarles estas vitaminas que ponen. ¡Guau! Eso es realmente considerado. Por alguna razón, hay dos tipos de vitaminas y una son estas píldoras grandes que parece que necesitan diluirse en agua. Intentémoslo ahora mismo. Lo retiramos y no pasa nada. Parece que deberías comerlo sin diluirlos. Sí, creo que deberíamos lavarlos con agua. Muy bien, pasemos a la cena. Y aquí tenemos de nuevo un juego de cubiertos y esta barrita energética. Se ve y sabe mucho como el dulce de sangre ruso llamado hematógeno. Luego desempacamos nuestras galletas. Sacamos el plato principal y es medaglioni di carne bovina in gelatina y también insalata di riso. Vamos a cocinar nuestra cena en un quemador de gas. Abrimos la lata verde y allí vemos algo de arroz, también maíz, zanahorias, aceitunas e incluso hay algunos trozos de carne. Abrimos la segunda lata y en ella hay… Hay una especie de gelatina con tres pedazos de pastel de carne adentro. Tratamos de sacarlo. Solo mira qué grandes son y cuánta carne obtiene un soldado con esta porción. Encendemos nuestro quemador de gas y ponemos todo al fuego ya que estamos ansiosos por probarlo todo. A medida que se calienta, el arroz se vuelve más líquido y el plato se convierte en una especie de papilla. Cortamos el pan. De ninguna manera, es todo carne. Muy sabroso y el arroz también. Abrimos la mermelada y a pesar de que las galletas son muy desmenuzables, puedes mojarlas y comerlas enseguida. Además, hay café instantáneo. Y otra cosa que es muy importante. Así que esta es una cena muy genial y en general una muy buena ración de comida de combate italiana. Las porciones son enormes. Incluso decidimos no sacar todo el arroz de la lata y dejar un poco para después. Bueno, ahora es el momento de averiguar quién vive en esas cuevas en el bosque. Así que decidimos instalar una cámara oculta cerca de ellos. Para hacer eso, usamos esta cámara de seguridad con visión nocturna y esperamos que pueda sobrevivir en las duras condiciones del bosque. Vamos a alimentarlo desde este enorme powerbank de 20.000 mAh por ahora. Eso debería ser suficiente para cubrir un día entero. Ponemos una tarjeta de memoria de 32 GB. Y aislamos el powerbank con aislamiento térmico porque por la noche puede hacer frío y a las baterías no les gustan las temperaturas bajo cero. La cámara se colocará en un refugio de cartón que debe protegerla al menos un poco en caso de precipitaciones. Al día siguiente vamos al bosque a instalar la cámara. Por cierto, no había ni rastro de la pasta italiana. Colocamos la cámara justo enfrente del agujero y la enmascaramos ligeramente con hojas caídas. Dejamos todo y nos vamos a casa para volver al día siguiente. Después de que pasó la noche corrimos ansiosamente hacia el bosque para recoger la cámara y ver las imágenes. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando en lugar de la cámara encontramos únicamente el refugio de cartón? Inmediatamente pensamos que la gente lo había encontrado y se lo había llevado. Vaya, eso es muy frustrante. Pero espera, había marcas de dientes en el cartón. No creo que una persona haya hecho esto. Sin saber qué esperar, empezamos a buscar la cámara alrededor del agujero, alejándonos cada vez más de él. A veces nos tropezamos con parches de tierra excavada con hojas. Y en una de esas zonas encontramos nuestra cámara. Increíble, no todo está perdido. Pero ¿quién lo había traído hasta aquí? Si hubiera sido una persona, dudo que hubiera tirado la cámara. Entonces debe haber sido un animal. Desafortunadamente no pudimos encontrar el banco de energía, pero volveremos aquí cuando la nieve se derrita y se vuelva más visible contra las hojas. Y teníamos razón. A unos 100 metros del agujero vimos pedazos de aislamiento rotos y también vimos la batería misma. No sé por qué estaba todo roto. También había marcas de dientes en el dispositivo. Y es bueno que sea resistente. Me pregunto, ¿qué estaba pasando aquí? Muy bien, saquemos la memoria USB de la cámara y corramos a ver qué pasó aquí. Mientras había luz afuera, no pasaba ninguna cosa. Ya pensábamos que allí no vivía nadie. Pero cuando cayó la noche. Yes, ¿qué diablos es eso? ¿Qué es eso? ¿Una especie de perro? ¿O un lobo? Pero no viven en madrigueras. Claro, es un zorro. Y es bastante grande. Nos podría haber mordido mucho. Y caminábamos tan audazmente cerca de esta guarida de zorros. En general, este zorro era muy cauteloso y también muy paciente. Se dio cuenta de nuestra cámara y duramente más de una hora siguió mirando por su agujero y también escondiéndose. Y después de un tiempo, con un rápido salto, se perdió de nuestra vista. Durante media hora, no pasó nada. Pero luego hubo algunos ruidos. Algo puso la cámara boca abajo. Probablemente se desconectó del cable de alimentación y ese fue el final de la grabación. Lo que sucedió después, como la cámara se alejó 50 metros de este lugar y el banco de energía aún más lejos, es totalmente un misterio. ¿Y ustedes qué opinan? Escriban su teoría en los comentarios.